Buenas, Álvaro, vamos a seguir profundizando sobre el tema que ya comentábamos anteriormente, Manuel también hacía referencia sobre la lesión que podría tener Lionel Messi, esto ha levantado mucha preocupación en el equipo y también en los aficionados del Barcelona. Veamos la siguiente nota. A falta de 10 días para que vuelva a la Liga, la misteriosa ausencia de Messi sacudió ayer el entrenamiento en San Juan de Espí, generando mucha confusión y una pregunta, ¿está lesionado Messi? Sí, según el Barça, nada por lo que preocuparse. Leo se quedó haciendo recuperación preventiva en el gimnasio y no tiene ninguna molestia. Pero según TV3, sufre molestias en el aductor, molestias que de acuerdo al diario ASS son algo más, una micro rotura en el aductor detectada en una resonancia magnética. Los servicios médicos del club dicen no tener constancia de que haya pasado pruebas y aseguran a Deportes 4 que están muy tranquilos porque no tiene ninguna molestia. Dicen que su trabajo en el gimnasio estaba planificado porque Messi ya ha sufrido un par de lesiones esta temporada y sigue un plan estricto de prevención. Pero TV3 insiste en que el martes Messi notó un pinchazo en su pierna derecha y ayer directamente no se ejercitó con el grupo. Necesitaría entre 7 y 10 días para recuperarse, por lo que su presencia en Mallorca sería más que dudosa. Mientras tanto, la confusión se alargará hasta mañana porque hoy hay jornada de descanso. Habrá que esperar para ver si Messi salta al césped y saber si está o no lesionado. Bueno, estamos a una semana para reiniciar la Liga Española y para charlar un poco sobre este retorno a las canchas. Es un enorme gusto, como siempre lo es, saludar desde Barcelona, España. Daniel Quironés de Fox Sports. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí, aguantando un poquito, ya nos queda menos de esta pandemia que nos ha tenido más de 90 días aquí encerrados y parece que poco a poco vamos viendo la luz, aunque el virus parece ser que aún anda por fuera. Sin duda. A ver, tomando en cuenta todo lo ocurrido en estos últimos tres meses, si no más, Daniel, ¿más entusiasmo o más preocupación de cara a este regreso de la Liga Española? Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. Hay entusiasmo por volver a ver fútbol, porque la verdad es que los que amamos el fútbol, pues tres meses sin él es un sufrimiento, la verdad se ha dicho. Y por otro lado, pues con precaución, porque, no sé, el primer ejemplo, por ejemplo, la Bundesliga, a mí en lo particular no me está gustando. Para mí se pierde la esencia del fútbol, empezando porque no hay público, después porque los equipos evidentemente no están en buena forma y porque se ponen en riesgo, creo, a los jugadores, ya no tan solo por el COVID-19, sino por posibles lesiones, porque hay muchos jugadores ya en la Bundesliga que ya no van a poder acabar los partidos que le quedan, ¿no? Sí, tú mencionas. Entonces, me da la impresión de que en las otras ligas puede pasar un poquito lo mismo, porque han tenido muy poco tiempo para prepararse. Dicho eso, la Bundesliga ha sido un referente en su retorno a las canchas para bien o para mal. Daniel, lo que es cierto es que sí ha generado mucha relevancia hacia su propia liga, ¿no? Se ha convertido en una audiencia increíble, algo histórico, nunca antes visto de cara a la Bundesliga. Tomando en cuenta en eso, Daniel, ¿qué tan relevante era para la Liga Española regresar lo antes posible? Bueno, yo creo que, como todo el fútbol mundial actual, es un negocio. Entonces, aquí el problema es que el señor Tebas, además, puso un seguro que si a partir del 12 de junio no se empezaba la Liga, tenía que pagarle parte del contrato a las televisoras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, como buen negociante, pues se ha intentado de todas por todas empezar la Liga antes de ese día 12, ¿no? Y así va a ser. O sea, al final lo ha conseguido y se ha salido con la suya. Ahora, regreso a ese tema de permitir público en los estadios en algunos de los casos. ¿Cómo se está manejando ese tema en estos momentos? Porque estamos a una semana para que esto reinicie. Bueno, yo creo que si la Liga es equitativa, va a prohibir hasta... Bueno, no solo la Liga, yo creo que el gobierno español también tendría que tomar cartas en el asunto y que no haya público, al menos hasta, bien bien, la próxima Liga. Yo creo que esta tendría que finalizar ya así y, pues, si se quiere, a partir del 1 de septiembre, pues, como dicen aquí, hacer borrón y contra nueva, ¿no? Hablemos puntualmente de regreso de esta Liga española, Daniel. La narrativa más interesante en este desenlace de Liga es cuál para ti. Yo creo que se precipitan. Se precipitan porque pueden provocar en algunos jugadores, sobre todo más mayores, pues algunas lesiones. Aquí en Barcelona ahora estamos pendientes de León Messi, porque parece que ayer tuvo un problema en el Solio y vamos a ver mañana si entrena o no entrena. Por lo tanto, yo creo que eso va en contra del espectáculo, porque vosotros imaginaros, ¿no?, pues, no sé, que se pierda Leo Messi en los partidos o que se lesione otro jugador, bueno, pues, como puede ser Benzema en el Madrid o otros jugadores, que yo creo que eso es una merma de espectáculo, al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué tan dinámica esperas tú que sea esta tabla tomando en cuenta esos variables? Pues, para mí ahora mismo es una incógnita, porque todos empiezan de cero. Todos empiezan de cero, han tenido el mismo tiempo para entrenar. Aquí yo solo le voy a dar ventaja, pues, a plantillas que estén físicamente mejor, que se hayan podido preparar mejor, a plantillas que no tengan gente muy mayor. Ahí yo creo que el Barça y Madrid tienen un poquito de dificultad, porque ya tienen varios jugadores con edad que creo que están en riesgo y, bueno, no sé, yo creo que es totalmente una carambola lo que pueda suceder ahora de aquí al final. Son diez jornadas y prácticamente, pues, están todos los equipos a un mismo nivel, ¿no? Si tuvieras que resumir el estado actual económico del Barcelona, ¿cómo lo harías? En cuanto al FC Barcelona, mal, muy mal. Se va a quedar entre 150 y 200 millones menos de ingresos. El FC Barcelona podría llegar a tener 35 jugadores en la plantilla. Para cerrar las cuentas este año, el Barcelona necesita casi 69 millones de euros en un mes. Por lo tanto, tiene que empezar a vender ya a partir de la semana que viene, como sea. Cualquier jugador, sacar el dinero de donde pueda, porque tiene que cerrar las cuentas ajustadas. Y eso es el principal problema que tiene ahora el FC Barcelona. ¿Qué has escuchado tú sobre la Champions a nivel de fecha de reinicio, así como también sede de final de la Champions? El 17 de junio la UEFA va a hacer una resolución y va a decir exactamente cómo funciona. Lo que se está hablando y lo que nos han filtrado es que seguramente la sede de Estambul queda fuera, porque por problemas económicos y al no tener taquillaje en el estadio no van a poder asumir una final. Por lo tanto, se está buscando sede. Una de las sedes podría ser Lisboa, que es la que está mejor, más adelantada. Y después se barajan Inter de Frankfurt, Bayern de Múnich y Atlético de Madrid. Lo que se quiere intentar es que durante 10-15 días los equipos estén en una misma sede, en una misma ciudad. Es decir, si escogen Madrid, pues durante 15 días van a estar ahí 8 equipos de la Champions, para no tener desplazamientos ni cosas extrañas. Entonces van a estar en unos hoteles concretos y solo van a ir a jugar los partidos. Y eso es lo que seguramente vaya a suceder. A partir de aquí, entonces, el día 17 sabremos exactamente la UEFA lo que decide con la Champions. Pero hasta entonces, un fuertísimo abrazo, Daniel. Como siempre, mucho cariño desde El Salvador. Ya sabes que aquí estamos cuando queráis y para daros la información que buenamente os podamos dar, que a veces desde casa es más complicado que no trabajando en la misma calle. Sin duda. Un saludo y os mando un abrazo a todos. Gracias. Daniel Gironés de Fox Sports Barcelona, España K en la Polémica.